Que se alisten los aguas, que las mujeres y la banda Hoy tampoco tengo sueños, seguiremos la parranda Saliendo de aquí del antro Nos vamos para mi casa Ya se sabe la rutina, la banda lleva el camino Adelante, un sueno, cuantos, saliste en cerveza y vino Con el que nos altera, pues, pa' surtirnos de adictivo Otro día, otra te paro, pues no tiene vuelta de hoja Por cada plebete de iris es como se proporciona En una no se amanece y nos oscurece en otra Después de latera, latera Y se le acaba el que a sopa Tráigase las previstas, compas, tamarindo Arremánguele, arremánguele pa' la fin Queda viejón Arremánguele, arremánguele pa' la fin Arremánguele, arremánguele pa' la fin Vivimos con el pendiente No pueden quedarnos con las ganas Por eso no le aflojamos toditita la semana Por cuando se acabe algo El acter ya está planeada El día que llegue la muerte andaremos enfiestados Celebraremos que vino, le pediremos un paro Que llegando pa'l infierno Tenga el acter preparado Otro día otro barco y no tiene vuelta de boca Las botellas del 18 y las plebitas también Una que otra del 21 sabrá de dónde escoger Las cosas del acter y la fe Y de ahí todos al hotel ¡Suscríbete al canal!